Delicada rosa de suave hoja, que al sol te muestras ansiosa, y en el perfume de tu pétalo robas mi aliento, con el ansiado beso de tu boca. Quisiera al divino pedir, saliera el sol cada mañana, y a la llegada del primer albor de luz, cuando el jilguero cante, perderme en el bálsamo delicado de tu aroma, de tu tierna mirada. Un día te soñé, es cierto, durante las noches de desvelo, en las largas madrugadas, cuando la luna con el cielo como velo, me decía que eras tú, la mujer que tanto amaba. Un día te soñé, es cierto, cuando paseabas en el parque, cuando al detenerte me mirabas, como la rosa que ansiosa espera en el albor de la mañana. Y quisiera nunca despertar de ese sueño, sentir el calor de tu piel, de tu dulce fragancia, la que en mis sueños vive, la que mi mente ama. Quisiera al divino pedir, saliera el sol cada mañana, y a la llegada del primer albor de luz, cuando el jilguero cante, tocar el delicado pétalo de tu rosa. Esa, esa, sí, la que un día fue un sueño, pero que hoy, hoy es mi amada.